Nuestro país está alejando de lema la eterna primavera, porque la violencia sigue arrebatando vidas y enlutando a familias guatemaltecas. La eterna primavera era bonito nombre para Guatemala, lo era. Una persecución terminó en una balacera que dejó como saldo a tres personas fallecidas, uno de ellos es agente de la Policía Nacional Civil. La vida del agente Miguel Adolfo Fuentes Orozco, de 25 años, acabó durante una persecución para capturar a presuntos pandilleros en Ciudad Quetzal, San Juan, Zacatepeques. Junto a su cadáver quedó tendido el cuerpo de un presunto pandillero del barrio 18, alias El Kevin. Ambos fueron localizados en un barranco del sector, tras un enfrentamiento armado entre la policía y los sospechosos. A pocos metros del barranco hallaron el cuerpo de otro hombre, identificado como Ludwin Arquímedes Kamey Pirir, de 39 años, quien falleció a consecuencia de varias heridas de bala. Kamey habría participado en la balacera contra los agentes. Como resultado del ataque armado, agentes de la Policía Nacional Civil trasladaron al juzgado de menores en conflicto con la ley penal a Jonathan Josué Esquitemets, de 16 años, presunto responsable de haber participado en el enfrentamiento. Se le encontró una pistola calibre 9 milímetros, con la que se presume le quitaron la vida a la gente. En el lugar del crimen se encontraron ocho casquillos, una ojiva, un teléfono celular, una gorra de color rojo y una escalera, mientras que en la hondonada de Prados del Quetzal quedó el arma y equipo del agente fallecido. Durante este año, la Subdirección General de Personal reporta a 42 elementos de la Policía Nacional Civil fallecidos, 19 de estos en cumplimiento de su deber. Agentes que han perdido la vida al aceptar el reto profesional de servir a su patria, el cumplir con su deber de servir y proteger a los guatemaltecos, que los llevó a ser víctimas de balas asesinas de la criminalidad. Nuestros equipos investigaron más acerca del agente de la Policía Nacional Civil, que lamentablemente falleció en este enfrentamiento. Su nombre, Adolfo Miguel Fuentes Orozco, de 32 años de edad, originario de Cantón San Miguel, aldea San Andrés Chapil, en San Pedro Zacatepeque, San Marcos. Fue egresado de la promoción número 25. Él ingresó a la institución el 16 de agosto del año 2010, en el tiempo de servicio que pudo brindar, 6 años, 11 meses y 10 días. Su destino, comisaría 16. Y es que al respecto de este hecho, el vicepresidente de la República, Jafet Cabrera, se pronunció y confirmó que es necesario efectuar cambios a la ley para que los agentes puedan actuar en esos momentos. Ellos si no piensan dos veces para asesinar a un policía y los policías no se pueden ni siquiera defender porque después pasan el resto de su vida en prisión. Esta es una de las dificultades que ha tenido la legislación de Guatemala. Nosotros creemos que estamos dando todo el apoyo a la Policía Nacional. Estamos tratando de llegar al fondo del asunto, que es la investigación de estas bandas criminales. Y creemos que es la manera de combatirlos. Sin embargo, paralelamente habrá que buscar algunas condiciones antes de hacer algunas reformas a las leyes porque los policías, ustedes saben que muchos policías dicen bueno, nosotros no podemos disparar porque luego nos meten a la cárcel y pasamos el resto de nuestra vida presos. Esa es una de las dificultades que la policía ha encontrado y que por eso es que ustedes ven que los delincuentes muchas veces son los que atacan con verdadera situación en contra de la policía que es lamentable. En seguimiento a este caso, Juan Pablo Garrido desde nuestra Unidad Móvil tiene la siguiente información en desarrollo. Adelante, Juan Pablo. Gracias, André. Buenas noches. Todavía podemos indicar que el Ministerio Público y la Policía Nacional Civil realizan las diligencias correspondientes en Ciudad Quexal luego de este lamentable incidente que cobra la vida de tres guatemaltecos entre ellos un agente asignado a la Comisaría 16 de la Policía Nacional Civil. A esta hora de la noche, fiscales del Ministerio Público todavía realizan las diligencias en la Manzana L, Lote 13, Colonia Ledón, sector Ciudad Quexal ya que es en este lugar donde inicia este intercambio de disparos entre supuestos delincuentes y fuerzas de seguridad pública que posteriormente finaliza con la muerte de dos personas en un sector de Prados de Ciudad Quexal específicamente en un barranco de aproximadamente 100 metros de profundidad. Se tiene previsto por parte de las autoridades de la Policía Nacional Civil que mañana jueves en horas de la mañana se estén rindiendo las honras fúnebres en honor al agente Adolfo Miguel Fuentes Orozco de 32 años quien tenía más de 6 años de ser agente de la Policía Nacional Civil y que actualmente estaba asignado a la Comisaría 16. Fuera de cámara tuvimos la oportunidad de hablar con vecinos que residen en Ciudad Quexal y solicitan más seguridad por parte de la Policía Nacional Civil esto con la finalidad de evitar incidentes lamentables como el que se suscita hoy el cual cobra la vida de tres personas. También podemos indicar que bomberos municipales dieron a conocer que cuando se trasladaba al dependiente de esta pastelería donde inicia este lamentable incidente él fallece camino al hospital al seguro social 719 debido a la gravedad de las heridas que recibió por parte de presuntos integrantes de la Mara 18. Juan Pablo. Andri, es la información que se puede actualizar retorno contigo al centro principal. Juan Pablo. Juan Pablo, ¿has tenido algún contacto con Jorge Aguilar Chinchilla o con algún agente de la PNC para que te digan cuáles son las reacciones de los demás agentes que acompañaban a la gente que ha fallecido en este operativo? ¿Cuáles son las reacciones de ellos? ¿Qué piensan de lo que ha pasado? Andri, de momento no hemos tenido la oportunidad con mi compañero Cristian García y Lauro Córdoba de poder conocer la postura oficial por parte de esta dependencia del Ministerio de Gobernación. Sin embargo, podemos indicar que se ha redoblado la seguridad en los perímetros donde ha sucedido este incidente y así mismo en la carretera que conduce a Ciudad Quexal. ¿Y los familiares de la persona que ha sido trasladada al I-719 y que lamentablemente fallece, los familiares de esta persona se pronunciaron ante las cámaras? Andri, de momento no hemos podido tener acceso a los familiares de esta persona la cual ha sido identificada como Ludwig Arquímides Camey Piril, de 39 años. Juan Pablo. Sin embargo... Sí, sí, Juan Pablo, perdón. Por razón de tiempo, la última pregunta. ¿Cómo está la situación ahí con los vecinos de donde ha pasado esto? ¿Ellos están temerosos? ¿Están, pues, cómo se sienten? ¿Has tenido oportunidad de hablar con alguno? Andri lo mencionaba hace unos segundos. Los vecinos solicitan más presencia de la Policía Nacional Civil para poder evitar incidentes como los que se han suscitado esta tarde en este sector de Ciudad Quexal? Gracias, Juan Pablo Garrido, desde nuestra Unidad Móvil, cubriendo este lamentable incidente que está en desarrollo. Reza un dicho. La muerte llega en el momento menos pensado. Es repentina y no tiene piedad. Y es por ello que contar con un contrato funerario pues puede ser un beneficio familiar. Así como no tenerlo puede generar una serie de deudas. Y es que realmente están preparados los guatemaltecos para atender un servicio funerario, ya sea por una muerte natural, un accidente de tránsito o quizás un hecho de violencia. Y es que tan solo en el 2016 Inacif contabilizó 4,590 muertes por hechos de violencia. Y es que es necesario prepararse según se ha indicado por expertos para atender un caso lamentable. ¿Ha mantenido algún plan de ahorro para algún servicio, caballero? Fíjese que sí. La verdad que gracias a Dios tengo ya pagados los servicios funerarios de mi suegra, de mi esposa y míos también. Entonces yo creo que con eso estoy cubierto. ¿Por qué es importante tener un servicio de ahorro, caballero? Porque para la muerte no hay día ni hora. Cualquier cosa nos puede suceder. Y es que un servicio de funeraria de emergencia puede rondar desde los 3,000 a 3,500 quetzales sin contar algún plan extra, por ejemplo, atención de buses o también uso de sistema de flores. También hay planes o contratos que rondan desde los 5,000 hasta los 75,000 quetzales. Pero hay servicios básicos ahorita en emergencia que son más o menos entre los 2,800 a 3,500 quetzales de los cuales son servicios completos donde les cubren desde la atención del servicio personalizado desde el lugar, ya sea en el hospital o en la morgue del Inacid hasta colocarlo en el cementerio al día siguiente. Cuando les toca hacer los gastos de emergencia vemos que muchas familias que no tienen los recursos económicos para enfrentar un gasto fuerte como es un sepelio recurren a prestamistas. Bueno, le voy a poner estas imágenes a continuación. Preste atención y yo se las narro. ¿Qué hacen ellos reunidos ahí en ese lugar? Probablemente respondería cualquiera. Se encuentran hablando, platicando como amigos. Pero recuerde que no todo es lo que parece. A pocos días de que algunos trabajadores han recibido el bono 14, la delincuencia aumentó. Ejemplo de ello son estas imágenes que fueron grabadas por una cámara de seguridad en Villanueva. Según las primeras investigaciones una mujer retiró cierta cantidad de dinero de una agencia bancaria y a pocos metros de ahí fue asaltada. En el video podemos observar a este hombre que se le acerca y a un grupo de mujeres también que se encuentran platicando. Al llegar el individuo se dirige a una de las féminas le dice algunas palabras, la intimida con una pistola y le arrebata la bolsa. Pero al parecer la mujer convence al delincuente que se la devuelva y a cambio de entregarle el dinero. El malhechor amenaza con el arma de fuego a las personas que se encuentran en la esquina para que no se acerquen. Toma el botín como si nada, se va caminando, guarda el dinero, guarda la pistola y continúa a su próximo asalto con su próxima víctima. Mientras tanto las mujeres sin dar crédito a lo que pasó se dirigen a un local para resguardarse. La delincuencia está incontrolable en Guatemala. Vea usted estas imágenes que le presentamos a continuación. Este miércoles cerca de las 9 de la mañana una motocicleta de supuestos motoladrones fue abandonada en la 12 avenida A y 22 calle de la zona 7 en la calzada Roosevelt. Según la versión de la Policía Nacional Civil, estos trataron de asaltar a un automovilista que circulaba por esta zona. Sin embargo, se llevaron una sorpresa. Las personas que iban a ser sus víctimas les enfrentaron echándoles el automóvil encima por lo que huyeron del lugar. Ahora, se iniciaron las investigaciones correspondientes para dar con el paradero de estos delincuentes. Un allanamiento realizado en la zona 4 de Villanueva se logró la captura de un hombre a quien se le atribuye haber asesinado a su conviviente, a su cónyuge, el pasado sábado. Los celos llevaron a un hombre a perder el control y arrebatarle la vida a su pareja. El pasado sábado 22 de julio, en horas de la noche, una mujer fue asesinada por arma blanca en el interior de su vivienda ubicada en planes de Bárcenas en zona 4 de Villanueva. Una hermana de la víctima indicó que sospechaban de su cuñado ya que al parecer se encontraban separados y discutían mucho por los horarios de trabajo de la fallecida. Investigaciones posteriores apuntaron a que el responsable de este asesinato es Jorge Alexander Méndez Castro de 36 años, quien fue capturado por el delito de femicidio en la novena avenida B de la colonia Ciudad del Sol de zona 4 de Villanueva. El detenido era conviviente de la víctima y tras una discusión acabó con la vida de Aura Beatriz Morán Molina de 30 años. Según versiones el día de la discusión, Méndez Castro le reclamaba a su pareja el retraso en sus salidas del horario laboral. Aura Beatriz Morán laboraba como impulsadora en los supermercados. El detenido, quien no contaba con antecedentes penales ni policíacos, ha sido puesto a disposición de un juzgado para afrontar su responsabilidad. No sé usted, pero a mí estas imágenes, esta noticia me parte el corazón. Una recién nacida fue abandonada por su progenitora en la habitación de un hotel ubicado en la zona 3 capitalina. La pequeña bebé afortunadamente se encuentra fuera de peligro y en este momento está en custodia de la Procuraduría General de la Nación. En el interior de la habitación 3 del Hotel Villalinda, ubicado en la décima calle y avenida Elena, zona 3, fue abandonada una recién nacida. La administradora del negocio relató que una mujer de aproximadamente 33 años después de pedir una habitación y cancelar toda la noche fue la responsable en abandonar a la pequeña de dos días de nacida. Ella venía solita, venía solita que quería una habitación y preguntó en la habitación número 3 y no le gustó y se pasó en otra habitación y en la número 2 agarró y dijo que pagó toda la noche y cuando salió ya no regresó. ¿Cómo de cuántos años aproximadamente la persona que ha abandonado a su hijo? aproximadamente tiene 33 años es alta, morena y un poco quebrado el cabello tiene. Por aparte socorristas de bomberos voluntarios dieron a conocer que la menor presentaba signos de deshidratación al momento de ser encontrada en la habitación de este hotel. Una de las habitaciones lamentablemente localizaron una menor aún con el cordón umbilical interior de la misma por lo que se presentaron al lugar y verificaron los signos vitales de la misma la menor se encuentra estable buen estado de salud únicamente con un poco de deshidratación ya que no se le ha dado de comer según manifiesta la persona encargada de este hotel tiene aproximadamente unas 12 horas de encontrarse la menor aquí por lo que los paramédicos la están atendiendo y se les está proporcionando algún tipo de bebida para que pueda hidratarse la menor a la espera de las autoridades correspondientes para ser trasladada a donde corresponde. la resignacida quedó bajo custodia de la Procuraduría General de la Nación y posteriormente será el juzgado de niñez y adolescencia quien decida si será dada en adopción datos estadísticos de la Procuraduría de la Niñez y Adolescencia señalan que desde 2015 han sido abandonados 915 menores en distintos puntos del país siendo los departamentos de Guatemala y Zacapa los que más casos reportan considera usted que hay algo peor en este mundo que abandonar a un bebé recién nacido bueno y que sea su propia madre que le quite el derecho a la protección y que lo deje en el mundo solo y sin amor es que lo que va del año las instituciones de Estado y de Socorro documentan casos de recién nacidos abandonados en lugares públicos ¿sabe qué? 32 es la cifra de bebés abandonados el pasado 5 de marzo una bebé fue abandonada en una estación de bomberos voluntarios del departamento de Quetzaltenango fue una pareja quien entregó a la niña a los socorristas con una nota que explicaba que solo la habían ayudado en una caja de cartón y envuelta en sábanas localizaron a una recién nacida el pasado 15 de abril en la aldea Pajales del departamento de Retaluleu el caso sorprendió a los vecinos que pasaban por el lugar y alertaron a los socorristas otro caso ocurrió el 28 de abril cuando encontraron a un recién nacido en los baños de un centro comercial en la zona 12 capitalina el 27 de mayo en el interior de un vehículo ubicado en la décima avenida de Rivera del Río en San Miguel Petapa fue localizado un bebé de aproximadamente cuatro horas de nacido el dueño del automóvil se asombró por el hallazgo desconocía en qué momento el pequeño fue abandonado un día antes una niña de aproximadamente cinco días de nacida fue localizada en uno de los baños de un centro comercial en la zona 4 de Misco ambos bebés fueron entregados a la Procuraduría General de la Nación otro caso sucedió el 23 de junio en el callejón Shell San Lucas Zacatepeques donde localizaron a una niña de tres días de nacida el hallazgo lo realizaron vecinos del sector escucharon durante media hora el llanto y al revisar se percataron que la menor estaba sola en una banqueta y por el contexto de la Nación Seguimos hablando del mismo tema de bebés abandonados y lamentablemente para que estos bebés abandonados puedan ser adoptables debe transcurrir un periodo largo en el cual incluso los menores llegan a cumplir hasta 5 años de edad y ahí es más difícil que alguna familia quiera y busque adoptarlos porque las familias normalmente quieren bebés, ya no niños de 5 o 6 años, pero esto es lo que pasa ¿Qué pasa con estos niños? ¿Ha pensado alguna vez en adoptarlos? Pues estos bebés pueden pasar de 9 a 18 meses o más internos en una casa de protección de la Procuraduría General de la Nación mientras dura un primer paso que es la investigación realizada por esta institución No es que al niño lo rescaten y lo traigan al Consejo Nacional de Adopciones inmediatamente No, se hace un proceso de investigación como decía para establecer el origen y procedencia del niño y sobre todo para reubicarlo en su familia biológica o ampliada y esto va a llevar cierto tiempo Ese tiempo no está en manos del Consejo Nacional de Adopciones sino de la Procuraduría General de la Nación y los jueces de niñez y adolescencia que podrían dictar finalmente una adoptabilidad La preocupación del Consejo Nacional de Adopciones deriva de no saber cuánto tiempo pueden pasar institucionalizados estos menores Mientras tanto, muchas familias buscan darles un hogar El llamado es a la Procuraduría General de la Nación que es la encargada de realizar todo este proceso de investigación Estos niños que se ven que se abandonan eventualmente en calles y avenidas pues no son los que están ingresando rápidamente acá para ubicarlos en familia y por ello es que nosotros estamos preocupados porque no sabemos en realidad en cuánto tiempo se va a dilucidar la situación de esos niños que están ahorita dentro del sistema de protección y que finalmente lleguen al Consejo Nacional de Adopciones porque sí tenemos familias interesadas en adoptar por eso es necesario que interinstitucionalmente se tome la conciencia de que cada proceso es un niño y que no se vea como un expediente y así agilizar el caso para que se respete el interés superior del niño y finalice de una mejor manera para este niño o niña o adolescente que en este momento está encapsulado en esta fase de investigación Bueno y vemos ocasionalmente historias de mujeres que sin saber el motivo como en este caso deciden abandonar a sus hijos pero hay otras, muchas que luchan con uñas y dientes si es necesario para proteger a su descendencia Y aquí tenemos una historia Vanessa, la historia de Andrea quien ha tenido la dicha de dar a luz a tres bebés y a pesar que ahora se encuentra como madre soltera no le importa luchar por sus hijos para sacarlos adelante El tener tres hijos ¿verdad? y saber que iba a ser mamá de tres al mismo tiempo no me imaginaba Y por eso es de que hoy vinimos a conocer a los pequeños de Andrea Uno de ellos está hospitalizado aún porque nació pues muy pequeño pero nosotros dos ya están con ella Hola Andrea, ¿cómo te sientes? Para mí es un honor verdad de que vengan hasta mi casa a conocer a mis pequeños ¿verdad? Como le digo, es bastante difícil que uno de los chiquitos no esté con nosotros ¿verdad? Pero ya pronto saldrá Usted es madre soltera ¿Cómo podría ser ahorita el caso de tener tres bebés para luchar y para poder mantenerlos también? Pues me imagino que bueno, sobre todo va a ser demasiado difícil ¿verdad? Pero yo estoy segura que con la ayuda de Dios todo saldrá bien ¿verdad? Pues Dios nunca lo abandona a uno Alegria que pueden sentir las abuelitas ¿Cómo se siente usted de tener ya tres nietos de un sol? Enormemente feliz, agradecida con Dios por haberme dado este regalazo porque no es un regalo sino un regalazo y además que todos son dos varones y una nena No le podemos pedir más a la niña ¿verdad? Pues sí, emocionada ¿verdad? Porque fue bien difícil cuando la nena se enteró de que estaba embarazada y pues el proceso ¿verdad? Es bien difícil pero ahí tenemos pues la bendición de Dios ¿verdad? Las atenciones que necesita el pequeño Francisco ya se le están dando acá en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social aunque el pediatra menciona que es importante que la madre esté junto a él lamentablemente pues ella no puede debido a que tiene otros dos bebés en su casa El motivo de que se ingresó con nosotros fue porque por bajo peso Es el primer trillizo, es un bebé que pesó 1500 gramos Actualmente pues se encuentra sin necesidad de oxígeno, está estable, sin necesidad de antibióticos y lo tenemos con plan de ganancia de peso con una fórmula especial para bebés prematuros y nos ha respondido la verdad que muy bien Si para una mujer es difícil poder mantener a un hijo, imagínese con tres Por ello si usted desea ayudar puede llamar al 42 14 44 78 Aplausos, aplausos para esta mujer valiosa porque mire de su circunstancia usted puede verla como un castigo y quejarse o lo puede ver como una oportunidad y hacer algo al respecto y creo que eso es lo más valioso que podemos hacer Y la puede ver como una inspiración A pesar que está sola, no se da por vencida Vamos a la pausa y volvemos De vuelta con más noticias A dos días del nuevo motín en el centro correccional Las Gaviotas La tensión continúa Los internos mantienen sus demandas y familiares exigen información A continuación, la crónica que le hemos preparado Estamos ubicados justamente en la esquina de la segunda calle y segunda avenida de la zona 13 Un fuerte despliegue policial se mantiene acá Hay varias unidades de la Policía Nacional Civil que están resguardando en estos momentos el área para evitar que los jóvenes puedan amotinarse nuevamente Sin embargo, hay aproximadamente 20 padres de familia en este sector quienes están manifestando su molestia Esto porque ya indican varias horas de estar aquí en este lugar Y hasta este momento no se les ha dado información acerca de sus hijos La verdad es que necesitamos información Ya llevamos casi tres días con hoy Y no sabemos absolutamente nada de nuestros hijos, ¿verdad? Y nosotros aquí estamos desesperados Nos hemos quedado toda la noche acá Esperando información Nos dicen que nos van a dar información a las 10 de la noche ¿Cuántos días sin saber nada de nuestros hijos? Ellos es cierto que están aquí por algo que hicieron Pero en ese caso que los hacen como animales Porque ellos no son animales No sabemos si ya les dieron de comer, si están durmiendo Y tan siquiera pues que nombren a unos padres Y que los padres puedan entrar adentro para saber si es cierto Que están bien Eso es lo que nosotros pedimos Precisamente se encuentra con nosotros esta madre de familia Que nos manifiesta que desde el motín anterior no sabe nada de su hijo Mira, disculpa, porque mi hijo No sabe yo ahorita cómo está él Porque él me llamó, dice que está bien Porque los policías lo van a pegar también Que le va a decir algo Y él no le dice nada Va a ir al salvo y viene a visitar Y dice que no hay visita para él Y por los demás Tiene visita de los demás Y no sé, ¿cómo está mi hijo? ¿Será que está herido? ¿O será que está bien? Uno no sabe Yo quiero ver mi hijo Pues cómo está, ¿verdad? Todos tenemos error No solo una persona Todos tenemos error Por todo hielo Dejar libre a los niños Que, como dije yo Si un niño no lo dan en casa Busca la calle Que lo mate la calle En frente a nosotros Mejor Pero aquí está Aquí un lugar está guardado Y más peor sale Más durmiendo están aquí Porque uno golpeaba Otro guerrilla Otro por pegarlos por encima adentro Entonces así no No conviene para mí Imagínense tres días Sabemos padres Que perdemos el trabajo Madres dejan sus hijos Abandonados Los pequeños Por venirles a ver ahí Que no creo que sean Tan grandes delincuentes Para que no les puedan dar Ante todo son hijos de Dios Son humanos Imagínense que tengan Sus playeras mojadas Sus pan No dan ingreso A darles sábanas De las quemaron otra vez Lo único que le pedimos Es que por favor El ministro de gobernación Ponga la cara Que nos dé la cara Por nuestros hijos Ellos no son unos delincuentes El director nunca sale Y nos dice Miren esto, esto, esto Él se esconde Pero tal vez Él nunca ha tenido hijos presos Aquí hay de todo Entonces sí Ellos están pagando Sí Ellos están pagando un castigo Y nosotros estamos conscientes De eso Pero no por eso Todos tenemos Errora de equivocarnos ¿Verdad? Entonces Y también tenemos El derecho De rectificarnos Mucha gente Ya que me están viendo Muchas madres Que no han tenido La necesidad De estar aquí Han tratado A nuestros hijos Como lacras Entonces les digo Que no se refieran A ellos así Porque nosotros Estamos hoy aquí Ellas no saben su futuro Tenemos hijos Y no saben Cómo van a ser En el futuro Porque si ellos Están ahorita aquí De jóvenes Puede que ellos Estuvieron adultos Van a tener adultos Que también pueden Estar en los mismos Hay varios mensajes En Whatsapp Que nuestros hijos Son unos lacras De que no se deberían De tratar como adolescentes Sino como delincuentes Porque son unos delincuentes ¿Verdad? Entonces Que los deberían De quemar Que les apliquen La pena de muerte ¿Cómo le van a aplicar La pena de muerte A un joven De 16 años Que está por robo O a un joven De 20 años Que está por extorsión ¿Por qué les van a aplicar La pena de muerte? ¿Por qué no se van Con los que sí son Delincuentes mayores? A ellos no Con ellos no se van Porque a ellos Sí les tienen miedo Y a estos jóvenes Que empiezan Los tratan Como que fueran Saber qué ¿Verdad? Y esa es la molestia De muchas madres aquí En breve Pues vamos a observar Cómo ellos Van a intentar Ingresar A ver si es que Se les va a permitir Me parece que van a hacer Una solicitud formal A los elementos De la Policía Nacional Civil Que están justamente Custodiando acá Veamos En estos momentos ¿Se permite el ingreso? No está permitido El ingreso Según lo que nos da Los elementos De la Policía Nacional Civil Acá Esto pues Sí causa Cierta molestia Parte de los padres De familia Vamos a hacer Una pausa En telediario Con un servicio social Ya que el inroldán Necesita sangre Tipo B positivo Está hospitalizada En la pediatría Del hospital Roosevelt Pueden comunicarse Al 4079-0922 O llegar directamente A pediatría del Roosevelt Así nos vamos A la pausa Pero hay más noticias Así que por favor No se muevan Ya volvemos Con lámparas rotas Sin techo Sin vigilancia Y con hierros retorcidos Así es parte De la radiografía En la que están Las estaciones Del transurbano Que se encuentran Sobre las calles De Ciudad Real 1 y 2 Jurisdicción De Villanueva Y San Miguel Petal Y los usuarios Están pidiendo Una pronta atención Al problema Y no solamente Las estaciones Del eje sur Del transurbano Sino que hay otras Del área norte Que también se encuentran En total abandono Y esta es una estación Del transurbano Que tiene que ser Utilizada constantemente Por los guatemaltecos Que abordan Este tipo de buses Sin embargo Como usted aprecia Está a punto de caerse Guatemaltecos Están cansados De abordar Este tipo De estaciones Ya que constantemente El daño Que siguen sufriendo Es lamentable Y por lo cual Están a punto De colapsar Pues bastante Porque imagínese Cuando llueve Tiene que uno mojarse En cambio Cuando empezó Era otra situación Y ahora Tiene uno riesgo Que eso Se le caiga a uno Todo se les olvida Y solo les interesa El dinero Ya no se preocupan Por el bienestar Del usuario Que son los que realmente Les dan de De comer a ellos Pues va Cuando muy principio Esto Hasta policías Tenían Ahora Ni se recuerdan Del usuario Solo se recuerdan De subirle la tarifa Porque por ejemplo Estos transurbanos Ellos cobran Una cantidad En el día En la tarde Y a otra En la noche Y a otra De eso Si no se les olvidó Este era un botón De emergencia Destinado para brindar Apoyo a todas Aquellas personas Que utilizaban Este tipo de estaciones Sin embargo No sirven Y en las distintas estaciones Se encuentran cámaras De vigilancia Y en otras no Pero estas tampoco sirven Sin embargo Guatemaltecos Establecen Que al encontrarse En este tipo De estaciones Pueden ser víctimas De la delincuencia ¿Qué seguridad Puede tener Alguna cosa En un móvil No se siente seguro Uno Porque ahora Ni esto funciona Y surge la interrogante ¿Usted se colocaría Debajo De este tipo De estaciones De transurbano? Quizá la respuesta Es no Pero muchos Usuarios Si lo hacen Derivado Que es una necesidad Para abordar Las unidades colectivas Y es que Sugieren Una pronta acción Por parte De autoridades O un plan Para retomar El mantenimiento De este tipo De áreas Con imágenes De José Luis de León Reporta Daniel Collín Bueno y así Nos vamos A la pausa Comercial Por favor Continúe con nosotros Ya volvemos Que bueno Que usted sigue En compañía De Telediario Porque hay más Información La ciudad La ciudad De Guatemala Y la ciudad De Doral De la Florida Estados Unidos Se han declarado Ciudades Hermanas Esto Con la presencia De los alcaldes De ambas ciudades Doral Doral Hagan esta visita Hagan esta visita Y la administración Y la administración Y la administración de Doral Pero aún más importante En nombre de los residentes Y los negociantes Que tienen esos negocios En nuestra ciudad Le damos las gracias De considerarnos Como una ciudad Hermana Esperamos que Este sea Una relación Que no solamente Siga Pero que crezca Así que Muchas gracias Y de verdad Que es un honor Estar aquí Con usted De último momento Un ataque armado Se ha registrado En la 26 avenida 11 calle Paraíso 2 zona 18 Ha dejado A un hombre herido Los bomberos voluntarios Lo están auxiliando Y lo están llevando Al hospital general San Juan de Dios Bueno Vanessa Para terminar Te hago la pregunta ¿A ti te cuesta Levantarte por las mañanas Madrugar? Si Mucho Culpable Sobre todo Porque me desvelo Mucho Entonces Difícil La verdad es que Hay muchos Que les cuesta Como a ti Vanes Van como este Pequeño gato Mira Que lindo No se decide Pero mira Esa es buena técnica Camino No camino Me voy durmiendo Otros 5 minutos O no me voy durmiendo Otros 5 minutos Que lindo Este gato Realmente Yo lo comprendo Ha dormido Ya tiene muchas vistas En las redes sociales Este gatito Y sigue durmiendo En la última grada Vanesa Ten cuidado Cuando te levantes Mira que buena técnica La vamos a probar Gracias por su compañía Nos vemos mañana Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver